¡Suscríbete! Bueno, qué gesto más feo, ¿no? Hombre, una cosa es que diga que no y otra cosa es la forma de decir que no, ¿no? Señalándose ahí todo con las manos así, diciendo, toma ya, hombre. Bueno, vale, vale. Por favor, un poquito de recato en público, eso no se puede hacer, hombre, por favor. No, 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 no hay problema, oye, si él se niega la botella de Don Periñón, la pagamos nosotros. ¡Toma! Vamos a pagar nosotros la botella de Don Periñón. Vamos a pagar nosotros y vamos a pagar nosotros, hombre. Nosotros no pagamos ni un Benjamín del Gaitero. La pagamos nosotros, dice el tío Ocho, que es tan fácil. Espera, hombre, si es que no me ha dejado acabar. Hombre, ya si la tenemos que pagar nosotros, entonces tenéis que traer la letra escrita máquina, encuadernada con canutillo y seis ilustraciones referentes al tema. Ah, me creí. Bien, todo comprendido, tenéis todos papel y lápiz, ¿sí? Pues no vale esa máquina. ¿Listos, preparados? Más de una noche se ha acostado preocupado repitiendo como un loro mi bebé. ¿De dónde vengo yo que soy, a dónde vamos, pero y si hay vida tras la muerte que es el ser? Yo le digo hijo y al decirlo casi es hijo que procura en estas cosas no pensar. Haciendo caso miso, toma el biberón de leche al hoguero y te vuelve a preguntar. ¿Por qué un ladrón es un chorizo? Enigmática pregunta para alguien de tu edad. ¿Por qué me atrae la gravedad? Yo le encuentro una pesada, pero a ti te gustará. ¿Por qué una planta es igual que un piso? ¿Por qué piso con las plantas de los pies al caminar? ¿Por qué la guerra entre los hombres? Para la guerra el amarillo. Y bestias. Para bestia el armadillo. Y en lo vegetal. Dama de noche, madre, selva, potore, chorredadera, palo de Brasil. Todos compartiendo este extraño, todo loco y sin nada que ver entre sí. Paralelamente de una forma intermitente como un heysel le emanaba otra cuestión. ¿Cómo se transforma la energía que se forma en el núcleo indivisible de un protón? Yo le digo hijo tú te has vuelto un poco pijo, me recuerdas la canción del di papá. ¿Cómo no le mola la canción de Guardiola se ha orinado y vuelve a preguntar? ¿De qué se ría si la llena? La sabana le hace gracia y porque debe ser feliz. Porque un talón tiene matriz. Talón era de Aquiles y Cibeles de Madrid. ¿Por qué las vacas son ajenas? Porque siempre son de otros y los pastos y el redé. El niño que me está poniendo nervioso con tanta preguntita. Coño, el niño, pero hay quien lo duerma. Me parece un incunable el niño. Pero si yo pregunto para adquirir conocimientos. ¡Estudia! En vez de adquirir conocimientos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como te de con la chancla te va a enterar, niño. Venga, a callar y a preguntar. ¿Cómo que a callar y a preguntar? Sí, a callar y a preguntar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venga. Porque la guerra entre los hombres Para la guerra el amarillo Y bestias Para bestia el armadillo Y en lo vegetal Damas de noche, madre, selva, potón, hecha, enredadera, palo de Brasil Todos compartiendo este extraño zólogo Y sin nada que ver entre sí Ya por esta noche me ha dejado como un lerdo Y ha roncado como un cerdo mi bebé Duerme, duerme, mi dulce bebito Muchos mujeres se quejan Muchas mujeres se quejan Gracias por ver el video Gracias por ver el video